Comunidad Magisterial de Chinche está de duelo por el fallecimiento del reconocido docéntico abogado Gilberto Arana Sánchez, Emilio San Ramos y Ubaldo Quispe Marcelo. Dos ex compañeros de estudio y trabajo expresaron sus más sentidas condolencias a los familiares de Gilberto Arana Sánchez y el magisterio en general. Estas declaraciones las realizó en la casa del maestro, donde en estos momentos se realiza el velatorio en presencia de toda la familia. Bueno, el magisterio chinchano, regional y nacional, por qué no decirlo, hoy día sufrí una irreparable pérdida por la desaparición de Gilberto Arana. Tuve la suerte, igual te sabe, fuimos compañeros de estudio en el lorioso José Paro de Barreda. El promoción, justamente, este año acabó de celebrar su boda de oro. Y para muchos que no conocen la historia de Gilberto, él fue el primer alcalde escolar que tuvo nuestra gran unidad escolar. Y fue el alumno abanderado, primer puesto, en el año 1964. Y sus estudios lo ha realizado, como todos sabemos, en la gloriosa Universidad de Huamanga, de Ayacucho, donde también fue dirigente. Él ocupó honroso cargo, director departamental de educación, y tuvo muchísimo desprendimiento, porque es digno recordar que muchísimos colegas en esa época de la cacería de Bruja fuimos detenidos. Y él allí, allí visitándonos, dándonos aliento y muy servicial. Bueno, efectivamente, hay una conmoción terrible en el magisterio, entre la pérdida irreparable de nuestro compañero, colega y amigo, el doctor Gilberto Arana Sánchez, que nos ha alejado de esta vida terrenal. Sinceramente, nuestro respeto hacia él y a su familia, que sus hijos sigan adelante el ejemplo que siempre le supo dar como padre. Fue un ejemplar padre, un ejemplar amigo, como colega al servicio del magisterio, siempre ha estado presente. Un señor social. Él fue uno de los delegados que viajó a la ciudad del Cusco, en la época de la reunificación del magisterio nacional y la creación del SUTEC, porque antes había varias organizaciones sindicales, y fue uno conjuntamente con muchos luchadores sindicales magisteriales de acá de la provincia, viajaron a la ciudad del Cusco para lograr la reunificación del magisterio nacional. Y siempre se ha mantenido firme en su principio, ¿no?, Gilberto Arana Sánchez.